¡Viene Zambiaba! ¡Zamba! La negra se velea, va por el rimalando ¡Zamba! La negra se pasea, allá por Pizarro Rato ¡Zamba! 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 Yo traigo esta salsa, que sí es peruana lato ¡Zamba! Los traigo esta salsa, para la victoria lato ¡Zamba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!